Música Vale, espérate a ver si soy capaz de subirme Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft, vale Bueno, me ha pegado un crasazo la tarjeta, la envidia, vale Porque necesitaba una actualización de drivers, no sé qué historias Y básicamente, bueno, pues lo único que he hecho ha sido salir de la cueva en la que me encontraba E intentar localizarme mentalmente en donde estaba Porque, bueno, grabé Minecraft antes de irme de vacaciones Y como que no me acordaba bien de qué es lo que estaba haciendo Y recuerdo que estábamos buscando para, bueno, pues encontrar un bioma de desierto, básicamente Voy a tocar un momento aquí porque, bueno, el campo de visión me parece bien que esté lejos, vale O sea, una cosita así, eso me parece bien Pero luego después de aquí realmente el renderizado Con que tengamos 10 chunks tengo suficiente, o sea, no me hace falta más Esto se lo vamos a subir un poquito y ya está Hecho y hecho Voy a volver a jugar Esto era un poco lo que quería Y nada, bueno, pues me he encontrado esto Que básicamente es un montículo de arena, vale Pero no hay cactus, evidentemente Así que vamos a continuar un poquito hacia adelante A ver si tuviéramos suerte Eh, tengo mis ligeras sospechas de que esto no sea un montículo De un templo, vale O sea que Voy a, voy a probar simplemente por, por gusto Vale, voy a meterme por aquí Vamos a intentar mirar un poco que es lo que hay aquí dentro He oído un gemido de un zombie, o sea Aquí tiene que haber algo A ver Un segundo, voy a, voy a cambiar la, la vista Ahí Vale, perfecto Realmente no necesito arena, pero bueno Estos son bloques duros, de hecho O sea, aquí abajo y aquí hay, aquí hay Aquí hay tomate, socio A ver El problema es que debajo del agua Picamos súper, súper lento Y eso, pues Es contraindicativo No sé si Voy a secar esto de aquí dentro Yo creo que sí, que va a ser lo mejor O sea, vamos a poner por aquí bloques Vamos a intentar secar Todo esto El zombie lo oigo por este lado de luego Vamos a intentar secarlo A ver The name of god Vale Esto ya lo tenemos por aquí Por aquí ya podríamos picar Vale Maravito, pendo Y ahora esto de aquí Vamos a intentar secarlo también Vale, perfecto Voy a coger más por aquí Esto es que casi que hay que picarlo, ¿no? Por lo que vean Pero vamos, tiene, tiene pintaza de Que aquí abajo hay algo, ¿eh? O sea Vamos, pero del todo Míralo, míralo Aquí abajo hay algo Lo que no sé Es que cojones ¿Os acordáis que hace un par de capítulos Encontramos un... Bueno, pues como una zonita Aquí estamos Vale Que tenía... Tenía cositas estas El problema es que no llevan torchas, tío Bueno, vamos a coger de aquí un poco de hierro Que esto sí que me viene genial La verdad es que me estoy hinchando a hierro En esta expedición A ver Quiero cogerlo Vale, perfecto A ver, ¿dónde está...? ¿Dónde está mi amigo? No, esto es solamente esto Pues ha sido cosa de poco, ¿no? Yo pensaba que iba a haber aquí más A ver Hacia allá No A mi derecha Hacia allá ¿Cómo puede ser eso? A mi izquierda A ver Míralo Aquí está Hola Oh Buj Buj Vale, lo bueno que tiene esto es que es una ventana al mundo Puedo mirar Bajo el agua Vamos, aquí no hay nada, ¿eh? No vamos a ir Porque aquí no hay nothing Vale, vamos a salir por aquí Y ya está Pintaba bonito La verdad O sea, pensaba que realmente íbamos a encontrar algo Interesante Pero... Pero nada Nada más lejos de la realidad Nada interesante aquí Vale Una más Vamos a salir de aquí Vamos a coger nuestra barquita Que creo que la he dejado aquí Correcto F5 Para vernos un poquito el Cogotorre Y nos vamos Mmm Qué pena No sabía si Íbamos a encontrar algo interesante Ahí abajo parece que hay algo Pero no estoy seguro Y a ver si encontráramos un bioma de desierto Por Dios Por Dios Por Dios Qué necesidad tengo de encontrar ya Para... Para... Más que nada Coger las cosas que me faltan Uy, el renderizado que le he puesto O es muy corto O hay biomas muy raros por aquí, ¿no? De pronto aquí un islote Con tres cosas He oído hablar de los Farlands Pero no sé exactamente a qué se refieren Pero es como una zona en la que ya no se genera más mundo Y tiene pinta de que he llegado a ello, ¿no? Porque se genera muy regular el mundo por aquí Vamos a intentar... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, 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 mira! Esto es un templo Esto tiene que ser un templo No me he encontrado nunca con ninguno Pero tiene toda la pinta, ¿verdad? Mirad, ahí hay luz Estos son lámparas ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Pero qué? ¿Qué me ataca? Algo me acaba de atacar Míralo Es como un ojo ¿Qué coño es eso? Tío, es la primera vez que lo veo Son como guardianes o algo así Está eso llenito de guardianes, tío Pero qué cojones ¿Y eso se puede matar o qué? Hostia, me voy a apuntar las coordenadas, ¿eh? 3.157 menos 697 Un segundito Voy a apuntar esto No, no puedo darle al sí Porque si no me desmonto Y no tengo ganas de caerme en el agua 3.157 menos 697 Me han echado algo ¿Verdad que sí? A ver Fatiga al picar 3 Ah, qué guay Muchas gracias Muy majo El bicho ese Pues eso de ahí Tiene que ser un templo Pero necesitaría Pociones o algo Para Para respirar bajo el agua Así que ya vendremos Pero joder Es mi primer templo De puta madre No esperaba encontrarme un templo Hostia, qué de cosas Me quedan todavía Por descubrir en Minecraft Madre mía Y hay cosas Que sí que conozco Porque las he visto Básicamente No por otra cosa ¿Qué es eso? Pero Pero hay otras muchas Que Que joder Tenía O sea Tenía y tengo ganas De irlas descubriendo Tío, se generan cosas muy raras aquí Hay como islotes Por aquí así en medio de la nada Yo solamente quiero cactus En realidad Quita, calamar Me estorbas Yo en realidad solamente quiero cactus Pero joder Que parece que se venden caros ¿Eh? Por aquí ya hay vacas Y de todo Pero cara Que esto no es un bioma de desierto Esto es un islote Básicamente Esto es un islote En la mitad del mundo Conocido Y ya está Bueno, a ver por allí Por allí parece que hay bastante tierra Pero es demasiado alto Para ser un desierto Creo yo Efectivamente Ya estoy viendo que detrás hay árboles Con lo que por aquí No puede ser O no parece que sea ¿Qué eran ojos ahí? ¿Lo habéis visto? Estaba súper chulo La verdad Pero no Es que no puedo bajar todavía No tengo Necesitaría Aqua Affinity O algo Porque el casco No venía con Aqua Affinity ¿No? No, venía con Con protección Bueno y como Podréis imaginar Pues en algún momento Tendré que Volver a mi casa Pero Si puedo Conseguir Investigar un poquito Más por aquí Mejor que mejor Esto es simplemente Terrones de Por ahí Pero ya está Hay nieve ahí arriba O sea Tengo que estar a una altitud Generosa No sé si meterme un poquito Por tierra Vamos a meternos un poco Por tierra A ver que encontramos A ver Vamos a bajarnos aquí Vamos a coger la barca Vamos a tirar De aquí La arenisca esta Total No sirve por nada A ver Tiro A ver Dale esto Ahí Vamos Ahí estamos Vale Y tiramos la arenisca Y cogemos La barcucía Vale, perfecto Vamos por arriba Vamos a mirar un poco Por aquí Tengo el 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 campo de visión No se acerca Ahí Un poquito más lejos Me gusta más Aquí hay pollastres Y tenemos que encontrar también Evidentemente Un templo Madre mía Cuanto tiempo me va a durar La fatiga esa Un minuto y pico Le queda todavía Mirad, mirad Aquí ya hay nieve Me mola más lo de la nieve Porque no suena Básicamente No por otra cosa A ver Olita Hay algo interesante Por aquí Es que estos son Death Hills De estas O Strange Hills Strange Hills Se ha llamado Uf Madre mía No me gusta jugar Y Al agua Vale, perfecto Sigamos por aquí Ya por mirar un poquito más Por Por la parte Interna Por si acaso Lo que es el desierto No da al agua Por si acaso Pero vamos Que está Complicadísimo Encontrar Diversos biomas Aquí Prácticamente siempre lo mismo Me ha tocado un mundo Un poco Cruel Un mundete Un poco cruel Lo bueno es que comida Y todo eso Llevo bastante La armadura Excepto las botas Tiene también Pinta de aguantar O sea Pero claro Necesito más diamantes Que es una de las De las cosas Que recuerdo Que salí A dar paseos Por eso A ver Vamos a intentar ir para acá He ido por ahí A un enderman Y Dadas mis últimas Experiencias con los endermans No tengo muchas ganas De volver a encontrarme Con ninguno Al menos de momento Porque Joder Joder Son más duros Que un cuerno A ver Vamos a meternos por aquí No tengo nada de luchar Estoy En búsqueda de biomas Por favor Dejadme vivir Vale Por aquí Esto lo peor Es que me encuentre Un creeper de frente Claro Voy a ponerme la espada Y ahora mismo Pues Es un poco Exploración Más que otra cosa Aquí se nos ha acabado Un poco el chollo ¿No? Vamos a poner la barca Y vámonos Adiós Que te has quedado Con las ganas de verme Vale Oh Un enanito Nada No va a llegar Ni a tocarme Voy a poner la vista Desde fuera Parece que se ve mejor ¿No? Y todo para conducir Y vamos a proseguir Un poquito Yo me gustaría De verdad Encontrar un Encontrar un desierto Encontraba hasta un templo En el agua En lugar de encontrar Un desierto O sea Para que os hagáis Idea De lo complicado Que está Encontrar Actualmente Un desierto En esta zona No sé por qué No sé por qué Realmente No entiendo por qué Tiene que ser tan complejo Debería de De haber No sé A ver Se supone que hay 15 biomas O algo así Y Y bueno Pues Debería de ser Más común ¿No? El encontrarte Un tipo de bioma Vamos En los Mil bloques Próximos A tu casa Me refiero Que no son pocos ¿Eh? Y como no quiero utilizar El creativo Ni nada Porque no No me apetece Realmente Porque si no Te pones en creativo Y te pones a volar Y lo buscas Y ya está Pero Pero lo quiero hacer todo A la vieja usanza A la vieja usanza ¿No? Al Al modo survival Que para eso Lo estamos jugando ¿No? Lo otro es Too easy Si cogemos Y directamente Nos ponemos El creativo Pues vale Si vas Donde te salga La punta Al rabo Pero Pero no va de eso O al menos Yo no creo Que vaya de eso O no debería Ir de eso Y por aquí Esto creo que es Regreso a mi casa ¿Vale? No me hagáis Mucho caso Lo mismo estoy dando Una vuelta al mundo Considerable Que lo de Willy Fox Se va a quedar Una gilipollez En comparación Con lo que estoy haciendo yo Pero Pero No me extrañaría Porque creo que fui En línea recta O sea Creo que desde allí Hacia allá Debería estar mi casa Más o menos Porque esta es la zona Que me encontré Que dije Oh por fin Porque no había No había zonas En las que poder pasar Vale Vamos a bajarnos Aunque sea de noche Métela ahí fuerte Ahí estamos Vale Y vámonos por aquí Vale Por ahí hay Enemigos Así que Nos vamos a venir más Por aquí No porque no pueda Con ellos Porque evidentemente Ahora mismo Eh No son una preocupación Entre comillas No sé que venir A una horda Demasiado grande No son Excesiva Preocupación Vale Vamos a intentar Aunque sea Acercarnos A A la zona de casa Porque bueno Como expedición No está mal Pero Un poco Coño ¿Cuántos vienen? Vienen dos Paso No me apetece luchar Uno vale Por conseguir un poquito De bomb meal Pero Pero dos ya no Que se me atragantan Y más en zonas De estas Que te vas chocando Con todo Y que Cuando te quieres dar cuenta Estás encerrado No me apetece En absoluto Arañitas Hasta nunki Vale Eso Eso Son cactus Son cactus Son cactus Sin comerlo Ni beberlo Muérete ¿La araña no quiere Cuentas conmigo o qué? Sí hombre ¿Cómo no vas a querer Cuentas? Venga Muérete Ya está Míralos 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 Hay que tirar cosas ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Hilo Hilo No me hace falta Ay Ay Coño Me hago pupa Así ¿Y escorpiones? Eso es un No es un conejo Tío Es un puto conejo Lo que pasa es que los conejos Son jodidísimos De coger Míralos Míralos Es que corre Como su puta madre Puto gamo De mierda Vale Me voy a llevar el cactus Con el cactus Se puede hacer el Tío Por fin Por fin un puto desierto Dios Lo que ha costado Con esto ya puedo hacer Una zonita Para los cactus Dios Súper feliz Voy a apuntar La coordenada También 3338 Dios Es que estoy a tomar Por culo de casa 3338 Menos 2054 O sea No sé en qué momento Se me fue la cabeza Y empecé a andar Como si no hubiera un mañana Míralo 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 Pues por aquí a lo mejor Encontramos un templo Porque esto es bastante grande Suelen estar en el desierto Por aquí hay luz Pero no Pero no parece ¿Verdad? Vamos a hacerle una vueltecilla A este tío Ojalá Ojalá Sería ya la leche Si encontrara Un templo así Aunque fuera de De medio rebote Eh Se me ha cambiado de sitio El pollo Mal momento Para cambiarse de sitio Ay Ay No 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 A ver Cámbialo 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 Ay Vale Perfecto Yo quería 8 Leches Come pollo Come pollo Que podamos correr Madre mía Menos mal que Son muy malos Disparando Menos mal Vale Se va a hacer de día Me viene cojonudo Para poder Investigar todo esto Ya de día Están tirando demasiadas flechas Al culo ¿Verdad? Mira Endermans Si le doy a uno Vendrá el otro No Vienen los dos Vale Genial Me han visto Hasta en un kit No tengo ganas de luchar Contra un Enderman cabreado Y ganas Menos uno Pero bueno Me quiere dejar en paz No Me caí Dios ¿Qué es esto? Quiero morir Pero cuantos toques Hay que darle A estos putos bichos Para que se mueran Socio Come, come, come Come rápido Pero bueno Que me vuelan No, 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 no No, no, no Vámonos 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 Recupera vida Vámonos Vámonos Al agua Al agua Al agua ¡SUSCRIBETE!